¡Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor! ¡Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios! ¡Venid, entremos todos dando gracias! ¡Venid, cantemos todos al Señor! ¡Gritemos a la ropa que nos salva! ¡Cantemos la alabanza a nuestro Dios! ¡La paz del Señor sea con vosotros! ¡La paz que llena sola el corazón! ¡La paz de estar unidos como hermanos! ¡La paz que nos promete nuestro Dios! ¡Entremos por las puertas dando gracias! ¡Pidamos al Señor también perdón! ¡Perdón por nuestra falta a los hermanos! ¡Perdón por nuestro pobre corazón! ¡Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor! ¡Marchando todos juntos como hermanos! ¡Andemos los caminos hacia Dios! ¡Sabe que Dios nos hizo y somos su Dios! ¡Sabe que el Señor es nuestro Dios! ¡Nosotros somos pueblo y las ovejas! ¡Nosotros somos pueblo y las ovejas! ¡Ovejas del rebaño del Señor! ¡Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor! ¡Marchando todos juntos como hermanos! ¡Andemos los caminos hacia Dios!